¡Woo! Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está el nuevo Filborén, un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and Tribulations Y bueno, hace bastante que no grabo, de hecho hace mucho que no grabo porque los últimos 4 episodios, 5 mejor dicho, porque lo último lo dividí en dos partes Los grabé todos de seguido, entonces hace mucho que no juego, igualmente como he estado editando los vídeos, pues sí que sé dónde estamos Sé que en el último capítulo lo habíamos dejado después de que Gamsow irrumpiese en mitad del juicio con las huellas de la prueba de la botellita Y ha habido bastantes cosas que se me han pasado por alto de este caso, que podría haber comentado Y es que justamente entre la pausa de esta serie de casi, ¿cuántos años fueron? Dos años y pico Entre esa pausa de esta serie, pues ocurrió que algo que ocurrió en este caso me pasó a mí Es decir, en este caso hay un accidente de moto, en la cual se pega una hostia al tigre, pero a él no le pasa nada Y hay un dispositivo, programa, CD, que tiene un virus informático y que destruye ordenadores Vale, pues entre la pausa de este juicio, pues yo me he pegado un día una hostia y ese mismo día se me jodió el ordenador Lo cual, pues bueno, era algo que quería comentar y que hubiera estado bien haberlo comentado en el vídeo que titulé Como no me acuerdo, pero que hacía referencia al virus informático y al accidente de moto Y bueno, pues era algo que quería comentar y por cierto, hay más cosas, por ejemplo, me he dado cuenta de que por ahora A falta de que termine este caso, y creo que pase lo que pase, en principio este es mi tercer caso favorito de los juegos de Phoenix Wright que he jugado Sin lugar a dudas Luego, el primer caso también es mi favorito de los tres juegos que he jugado El segundo caso me parece el que menos me ha gustado de los segundos casos de los tres Phoenix Wright que he jugado Así que es muy probable que si el cuarto caso es el mejor o está muy bien, es muy posible que este sea mi juego de Phoenix Wright favorito Por ahora va con el mejor primer caso y el mejor tercer caso de los juegos que he jugado Eso sí, el segundo caso me parece el más flojo de los segundos casos No sé, quizá el hecho de tener que salvar a Maya pues me da más, no sé, importancia al caso que el hecho de salvar a el ladrón más de Musk ¿Sabéis? No sé Aunque, bueno, en fin, da igual Eh, vale, vamos a continuar desde el punto guardado Si te habéis tardado tanto amigo, pero por fin tengo los resultados del laboratorio Podría haber dado desde el inicio, ¿verdad? Bueno, ¿los resultados? Las huellas amigo, las de la botellita del medicamento Oh, ¿y? ¿Sabe a quién le pertenecen las huellas? El clase inspector te piensas que soy, claro que lo sé Bueno, pues díganoslo, son del tigre, ¿no? Lo sabía Jejeje Y tanto Hay huellas suyas por toda la botellita Es que no me acuerdo que había en la botellita Ah, vale, no tengo la prueba Son las huellas de las zarpas del tigre, sí Genial, ya es nuestro, Nick ¿Qué te pasa? Apenas has hablado desde que llegó el inspector Gamsow Y ha dejado muy claro que las huellas son suyas Lo sé, mira, lo siento, me cuesta decir esto, pero... Ya no importa de quién sean las huellas de la botellita ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué no? A estas alturas del juicio lo que necesitamos Es la prueba irrefutable de que el tigre envenenó el café de Glenelg Y no puede haberlo envenenado con la botellita Ya ha reconocido que se reunió con la víctima Que haya dejado sus huellas en esta botellita Ya no tiene la más mínima importancia No me acuerdo que había en la botellita, la verdad Pero vamos, siempre... A ver, no es veneno Podría serlo Pero... Si tienen las huellas del tigre No pudo haber cambiado el contenido de la botellita Yo que sé, Glen fue al baño, lo que sea Y aprovecha para cambiar el contenido de la botellita Y meter veneno ¿Sabes? No sé Lo sabía, genial Por más que lo intente, nunca sirvo para nada No se tan grue consigo mismo Era nuestra última oportunidad para ayudar a Magui Y he perdido todo el tiempo en una prueba completamente inútil A ver, nos has dado algo de tiempo No pasa nada, soy un perdedor, vale Tampoco es una novedad Inspector Gamsung Ahí están las huellas, bueno, da igual ¡Magui! ¿Se ha esforzado tanto por mí? Siento haberte decepcionado, Magui Sé que eres inocente Y soy un inspector Se supone que debería ser capaz de probarlo Lo siento muchísimo Me voy, no quiero dar más de la lata Creo que es lo que ha dicho porque se ha pasado muy rápido el diálogo Inspector Gamsung, espere Se ha ido No hay nada que podamos hacer, Nick Ojalá Gamsung se esforzó tanto en conseguir esa prueba Si tuviésemos alguna forma de usarla Vale Estaba en la cocina, eh Cuidado 8 de Enero 3 y 4, Tribunal del Distrito Sala número 4 A ver Vale, vamos a ver El juicio A ver que tenía la botellita Medicina de la víctima ya en la cocina Tienen las huellas de furio tigre Vale, esto es muy importante Vale, a ver No sé si será en verdad lo que pasó con la botellita Pero siempre A ver, tiene las huellas de tigre No hay ninguna manera de no probar A ver, bueno, claro ¿Hay contenido en la botellita? ¿Sigue estando la medicina de Glenn? Porque si no hay medicina Nada prueba Que... Que, bueno, a ver Lo que pasa es que no es una prueba irrefutable Porque claro, es una conjetura, ¿no? El hecho de que Furio Tigre pudo coger la botellita Cambiar el contenido de la botellita Entre el veneno Y... Y la medicina Y luego ¿Por qué acabó en la cocina? Pues la cogería... Ah, bueno, la cogería Armstrong Pensando que era una de sus botellas de colonia No, porque son muy distintas Bueno, en fin Señor Wright Sí, su señoría Les concedí un descanso para que consiguiesen una prueba decisiva Eh... Sí No nos tengas en suspense, Light Enséñanosla Doy por hecho Que se trata de una prueba relevante para este juicio, ¿verdad? Piensa, Fénix No tienes por la borda del esfuerzo... Por cierto, me dijisteis en comentarios que Debería haberle puesto a Gamsow Eh... Acento... Argentino No sé muy bien la razón Pero no sé hacer acento argentino Y llevo toda la... La serie con la misma voz Así que... Eso No tienes por la borda del esfuerzo de Gamsow Ay, no puedo dejar de pensar en guacho Tengo que seguir aquí perdiendo mi tiempo Este es mi primer juicio Pero tengo la impresión de que este abogado lo está estirando demasiado En verdad no es tu primer juicio Ya hemos demostrado que te hiciste pasar por mí En el juicio anterior de Maggie Todos estamos esperando una prueba que hable por si solo Bien No obstante, explíquenosla usted, señor Wright Ya sé que no puedo demostrar nada nuevo con esta prueba Me han arrinconado Pero si le dejo creer que me ha vencido Quizás consiga que baje la guardia un poco No nos han esperado más tiempo, señor Wright Presentas la prueba final y decisiva ante este tribunal A ver... No tengo ninguna prueba que no sea esta Nueva, digo Eh... De hecho No sé por qué ponen un... Daño tan grande de vida Cuando es evidente la prueba que tenemos que presentar Pero bueno Esta es la... Quizá porque es demasiado obvio Y si lo fallas es que eres medio retrasado Esta es la prueba final que aporta la defensa Eso era de la víctima, ¿no? Su señoría Soy consciente de que el tribunal ya conoce el contenido de esta botellita Pero acabo de recibir información muy interesante Hemos identificado huellas dactilares en ella Huellas suyas, señor Tigre ¿Qué? Pero señor Wright ¿Qué convulsión pretende sacar con este nuevo dato? Todos saben ya lo que contiene la botellita Excepto un hombre En teoría Alguien de esta sala no debería estar al corriente Eh... ¿El tigre? Pero da igual Mientras Godot sea consciente de lo que hay en la botellita Puede protestar, ¿no? Que mis huellas están en esa botellita tan cursi Eso es lo que dices Bueno, ¿y qué demonios hay en ella? Un juicio falso Un abogado falso Pistas falsas Todo en este caso Era una falsificación Es la excusa perfecta para una prueba falsa ¿Qué eres, Edgeworth? Has aprendido de lo mejor Señor Tigre Esta es la prueba decisiva Que demostrará su culpabilidad ¿Por qué? Porque contiene Eh... 1001 de potasio A ver ¿Debería de mentir? A ver A ver Si miento El juez sabe lo que hay Lo que pasa es que el juez tiene mala memoria Puede Vale Decir Ok Eh... No recuerdo lo que hay ahí Vale El jurado sí que lo debería de recordar Pero en principio ellos no tienen ni voto ni voto Simplemente están ahí cuchicheando El que decide es el juez El tema es que Godot Va a protestar, ¿no? Decirme de ciena de la víctima No tiene sentido Porque Fenix ha dicho Hay que mentir No sé qué tal Eh... Ha sido un abogado falso No sé qué Prueba falsa Pero es que si Godot Protesta Bueno, vamos a probar Total Esta botellita contiene cianuro de potasio ¿Cianuro de potasio? El veneno utilizado para asesinar al señor Elk, su señoría Su asesino utilizó esta misma botellita Y en la botella encontramos sus huellas, señor Tigre Lo que acabo de pensar Y el porqué le he dado a ello A lo del cienuro de potasio Es porque en plan Godot quizá También se ha dado cuenta De que el Tigre es el culpable Quizá Y solo quizá Esto es como una reedición Del quinto caso Del primer Fenix Ride En el cual Fenix y Edgeworth Se juntan O colaboran En cierta manera Para inculpar al jefe de policía Era jefe de policía, ¿no? El pavo de la chaqueta Naranja Y bien ¿Cómo explica usted eso? Serías un buen payaso ¿Lo sabías? El tercer caso del último juego Tenía que ver con payasos ¿Qué? Esto no te va a servir de nada Tan solo Me da risa Pensabas que ibas a engañar al Tigre Con un truco tan cutre ¿Un truco? Puedo leer tu mente En Fenix Ride Esa no es la botellita En la que estaba El cianuro de potasio ¿Y tú cómo lo sabes? No, no En esta botellita Encontramos restos del veneno No juegues con el Tigre Si no quieres terminar He hecho jirones La botellita del cianuro Era marrón y de cristal ¿Y tú cómo sabes eso? No se parecía en nada A esta baratija Tardaste en protestar Godot Y es que pena Que me salga tan mal Leer los diálogos del Tigre Al fin Lo atrapé ¿Qué? ¿Por qué se han callado todos? Digo Que esta botellita ¿Se refiere usted A esta botellita? Sí A esa Ahí estaba el cianuro Sí Pero no encontraréis Mis huellas En esa botellita No os dejéis engañar Por su traje elegante Este abogado Es una chufa Díselo Godot Mándale a paseo Pero es que aún no te has dado cuenta No te das cuenta Lo que acabas de decir ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? A ver Le llamaron a declarar Por primera vez Hoy por la mañana Si de verdad No tuviese nada que ver Con este crimen Usted no debería Tener tanta información Un ejemplo No tendría que saber Cómo era la botellita En la que estaba el cianuro Pero acaba de meter La pata delante De todos los presentes En la sala Ha descrito Con todo detalle La botellita de veneno Que usó el asesino No sabes con quién Te la juegas Si el tigre Manejo millones de dólares En el mercado negro Venga ¿Te crees que un tipo Trajeado va a engañarme? Es cierto Esta última prueba Era falsa Pero Es justo lo que usted Se merecía El juicio falso Con un abogado falso Usted lo planeó todo Usted Es el más falso De todos Ay madre Bueno Yo no voy a hacer eso ¿Qué se va a matar? Bueno Me va a decir una tontería Por un momento Me ha recordado un montón A Danganrompa Cuando Se desvela el asesino Y hay la silueta Y luego se ve Que la silueta Es el asesino Pues cuando se ha puesto En escala de grises El tigre Me recordó a eso ¿Qué ha pasado? Parece un apagón Bien hecho Light Te he guardado Mi taza de café Número 17 Saboreala Mientras miras A tu presa A tu presa Wright Ha conseguido Atrapar al tigre Ya no Arañará Más a nadie La acusación Se encargará Del señor tigre ¿Verdad señor Godot? Ha sido arrestado Como sospechoso Del asesinato De Glenelg Señoría Afortunadamente Hemos conseguido Rectificar un error Muy grave La señorita Byre Fue declarada Culpable Porque no la defendió Un verdadero abogado Así es Sin pruebas auténticas Pero el señor tigre Cometió un error No hay señor ahí Pero bueno ¡En efecto! ¿No ha sido como un poco Raro? El final ha sido como muy No sé Se equivocó No sé Es como Es como muy Tonto el final ¿Sabes? Y eso que es mi tercer caso Favorito Creo que esto tampoco Empaña tanto Este tercer caso Como los otros ¿Sabes? Los otros no es que fueran malos Es que el tercer caso De estos juegos Siempre es el más flojo De todos Pero No sé El final me ha dejado Un poco frío La verdad Pero bueno Sigue siendo Yo creo que mi favorito Estaba a punto de salir Airoso Pero habló más de la cuenta Y ese fue su error Furio Tigre Es un criminal Realmente temible A ver Di tú que el tercero Del primer juego No lo recuerdo exactamente Sé cuál es Es el del Samurai de Acero Y tal Pero No sé Furio Tigre Es un criminal Realmente temible Si hay alguien Verdaderamente temible Es ese abogado Godot Por cierto Godot Será el abogado El fiscal Del cuarto caso Porque he estado recordando Que en el juego anterior En el último caso Nos enfrentamos de nuevo A Edgeworth ¿Vale? Y en el primer juego El cuarto caso Nos enfrentamos a Bonkarma Es decir Siempre cambió El fiscal En el último caso Podría tener sentido Que cambiase también Godot ¿No? No sé si volverían A meter a Edgeworth Pero bueno A ver A lo mejor estoy recordando mal El cuarto caso Del segundo juego Pero yo recuerdo Que ahí Nos enfrentamos a Edgeworth ¿No? No sé si en el caso completo Pero Edgeworth aparece Bien Ya estoy listo Para emitir mi veredicto Este tribunal Encuentra a la acusada Maggie Meyer No culpable A ver Porque el quinto caso Del primer juego Es un caso extra Que tiene el juego Por ser La versión de DS ¿Sabéis? El primer Phoenix Wright Salió para GBA Si no recuerdo mal Eso es todo Se levanta la sesión 8 de enero 16 10 4 y 10 No sé Yo qué sé Cómo preferís que diga las horas Poco importa Tribunal en el distrito Sala número 1 Señor Wright Yo, yo, yo No tengo palabras Gracias señor Felicidades Maggie Hace un mes El señor Wright Me causó tantos problemas Que estaba enfurecida Pero no era Wright De verdad Pero ahora puedo perdonarlo Oye Ese no era yo Maggie Era el tigre Mira Nick Mira quien está en la puerta Inspector Gamsow Bueno Me voy a ir Nos vemos amigo Eh Espere Inspector Gamsow Eh Ah sí Felicidades Maggie Gracias Si siempre confía En tu inocencia ¿Y por qué no dijo eso En su testimonio? Eh Oh Bueno Yo En fin Me voy Ya nos veremos Espera Inspector Se ha ido corriendo Maggie ¿Por qué has sido tan dura con él? Se ha roto los cuernos por ti Gracias a él conseguimos la botella de la medicina Eso no valía para nada Pero El señor Wright la utilizó con inteligencia Eso es todo Inspector Gamsow no hacía nada más que marearla perdiz Pobre hombre Parece que Maggie sigue sin querer perdonarlo No podrías interceder por él Nick Sí Maya tiene razón Tengo que ayudar a Gamsow Está claro que lo necesita Eh Maggie Inspector Gamsow Se ha preocupado mucho por ti todo este tiempo ¿Sabes? Eso creía yo también Pero en el primer día del juicio Poco le faltó para animar al juez A que me encerrasen de por vida No tenía otra opción Maggie Es un inspector Tenía que informar de los hechos Lo daba de mí Por eso lo hizo Pensaba que quizás lo había hecho yo Tengo que demostrarle que Gamsow realmente se preocupa por ella Ya sé Voy a hacerle un pequeño regalo para celebrar su libertad Tengo la... Ah, sí Vale Por favor Tiene que ser esto No hay otra cosa que pueda ser verdad Sí Por algo lo tengo Toma Un regalo para celebrar tu libertad Eso es Un regalo del inspector Gamsow Hecho con mucho, mucho amor Pensaba que habías perdido peso Y que estaba... Y estaba preocupado por ti No Inspector Gamsow Lo que pasa es que no le gustan las salchichas, ¿verdad? Yo La verdad es que las salchichas me encantan Ah Vale Ok ¿Eso ha sido Maya? ¿Habéis oído eso? Yo también tengo hambre Ya, el juicio de hoy se ha alargado un poco, ¿no? ¿No les importaría si me como esto ya mismo? Ah, está llorando Y bien ¿Qué tal está, Maggie? Muy Muy bueno Vale Y así termina el caso de lo falso contra lo auténtico Se disiparon las dudas que pensaban Que pensaban sobre Maggie ¿Quién sabe? Puede que un nuevo capítulo de su vida Este a punto de empezar Hombre, por lo pronto empezará un nuevo capítulo de Fenris Rai, ¿no? El cuarto caso y tal El cuarto capítulo de este juego Si queremos llamar los capítulos Vale Llevo solo 22 minutos Y hemos terminado ya con este caso A ver Yo sería perfectamente capaz De dejar el capítulo en 22 minutos Y no empezar con el cuarto caso Igualmente Vamos a empezar con el cuarto No sé Simplemente por ver Cuál es el ¿Cómo se dice? El acusado Y el crimen a priori ¿Vale? Tampoco vamos a Hacer mucho más, ¿no? Quiero decir Y así le damos unos 10 minutitos más al vídeo Y se queda media horita Pero si podía haber terminado A ver ¿Podría haber terminado? No Iba a decir ¿Podría haber terminado este juicio en el vídeo anterior? En verdad no Porque en el anterior ya Recordemos que era un vídeo doble Y tenía Hora y cuarto ¿Vale? De De vídeo Más o menos Si no recuerdo mal Y claro Ahí era añadir los otros 23 minutos Hubiera sido hora y media Bueno Lo podía haber dividido En lugar de En 35 y 35 En 45 y 45 Pero bueno En fin No lo hice Y vamos a darle Al cuarto caso El origen del caso La chica Deja que se vaya A una peli Cállate Da un paso más Y La liquido Lo siento Pero No Te lo voy a permitir Estoy leyendo muy bien ¡Bam! Ah Es el origen del caso No el origen de un caso ¡Guau! ¡Qué siniestro! Estoy repasando el acta De un antiguo caso Fue el primer caso De mi mentora Mia Faye ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Datos del fugitivo Nombre Terry Fall Fall Crimen Secuestro y asesinato Sentencia Pena de muerte ¡Ah! Espera No El primer caso De Mia No era el de Fénix Movimientos del fugitivo Tras escapar Fall Se encontró Y asesinó A sargento Valery Horton Fue capturado En la montaña Águila Unas 8 horas Después de su fuga ¿Puede que el Caso que hicimos con Mia Era su segundo caso Y que el primero Le salió mal? ¿Puede ser? Es que Joder El primer caso Ya demasiado Mierda Esto sucedió Un año Antes de que yo Conociese a Mia Vale Sí El de Fénix Es su segundo caso Seis años antes Mia Faye Primer juicio ¡Ah! Y te cambian Otra vez La parte de abajo Te ponen a mía Otra vez 16 de febrero 9 y 24 Tribunal del distrito Salada de acusados Número 4 ¡Ah! ¡Qué nervios! Creo que me voy a morir Nunca debí aceptar Este caso ¡Ah! ¡Ah! Buenos días Cálmate un poco Mía Yo no he hecho nada Lo juro No he matado a nadie Torrey Fouts Mi primer cliente Lo sentenciaron a muerte Hace 5 años Y ahora Es un fugitivo De la justicia Bueno Relájate Mía Habla con él De cualquier cosa Para calmarlo Esto ¿Y por qué ¿Por qué se fugó usted? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fugar! ¡Ay! Lo siento Ah, no, eso lo decía Mía ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay! Yo no he hecho nada No he matado a nadie Nunca, nunca miento No me he fugado Eso creo que Lo de que te has fugado Creo que sí que es verdad ¿No? ¡Ehm! Pero señor Fouts La policía volvió a detenerlo Hace dos días ¡Ah! Lo siento Ha sido una mentirjilla ¡Ay, madre! Pero da igual No fui yo Yo no he matado a nadie Eh, perdóneme Pero está en el corredor De la muerte, ¿sabe? ¡Uga! ¡Ay! Ah, eso lo voló a detener mía ¡Ay! ¡Lo siento mucho! Me condenaron a muerte Hace 5 años Pero me engañaron Esa mujer Mintió en su testimonio Por eso me condenaron a muerte Lo juro Yo no la maté Soy incapaz de algo así Hace dos días Se fugó del furgón policial Tras detener Tras tener un accidente ¿Va a ser un Segundo caso con mía? Y unas 8 horas Y unas 8 horas Más tarde Un agente de policía Fue asesinado Antes de que fuese detenido De nuevo La policía piensa Que Terry Fawls Es el asesino Después de fugar ¿Se encontró Con un agente de policía? Sí, es cierto Ella fue la razón Por la que me fugué Entonces Eso es cierto Se reunió con la víctima Pero no la asesiné Cuando me fui Ella seguía con vida Estaba viva Es la verdad ¿Puedo creerle? Debería Ja Oh Godot Es Godot Verdad Es que es Godot Lo que pasa es que No tiene el pelo blanco Y no tiene las gafas Pero es Godot No vas a descubrir La verdad Con solo mirar Fijamente a este tipo ¿Tú qué haces aquí? Mira a ver Qué tal le iba A mi querida gatita En la boca del lobo Pensaba que a lo mejor Necesitabas a alguien Con quien jugar ¿Dónde está El señor Grosberg? Ja Probablemente Es anciano Si he acostado Me lo imagino Agarrado a una botella Y murmurando Algo en sueños No te basta Diego No te basta yo No te basta El gran Diego Armando Maradona Ja 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 Por eso Tenía que ponerle voz En acento argentino Porque se llama Diego Armando No quería decir eso Así que Diego Armando El mejor abogado De Grosberg Ha venido a ayudarme No, no, no Ah, ahora no es fiscal Te equivocas Hoy tú eres la mejor Y es que para aceptar este caso Hace falta mucho valor Imagina Tener de primer cliente A un condenado a muerte Recién fugado Si, eh, gracias Aunque a ver Como salgo de esta Ja Relájate Me acaban de dar Una buena noticia El fiscal de Hoyl También es novato Como tú Ah, sí Será Edgeworth Aunque Al contrario Que una joven abogada Cuyo nombre No desvelaré Este fiscal Es considerado un genio Desde que empezó Su carrera Será Edgeworth Un genio Bueno, va siendo hora De entrar Gatita Afila tus garras Es el momento Vale Sí que va a haber Un nuevo Fiscal Bueno, un nuevo fiscal Entre comillas Va a ser Edgeworth Eh El tema ¿Será todo el caso de Mía? Es que me sorprendería mucho Que todo el caso fuera de Mía Porque yo estaba dando por sentado Que en este caso Vale Aparecería la La novia de De Fénix Vale La antigua novia de Fénix La que La del primer caso Vaya ¿Por qué? Porque Digo Bueno Es la ¿Cómo se dice? Es como un personaje Muy importante En cierta manera Como para que se quede Solo en el primer caso Y ya Quiero decir Al final El primer caso de todos El asesino Es un pavo Que Que estuvo en la Casa de la Exnovia de De Larry Y la mató Por Porque sí Bueno, no me acuerdo exactamente Por qué Pero vamos Y el primer caso De Del segundo juego Era en el que aparecía Maggie también El caso es que No recuerdo ¿Cuál era el problema? Sé que Volvíamos a A defender a Maggie Pero vamos Que no era un caso Súper Con un personaje Que resaltase tanto Como la Como la exnovia De Fénix Yo pensé que esa Iba a ser la La mala ¿Vale? La Que tendríamos que inculpar En este cuarto caso Por eso pensé que iba a ser Fénix Pero que yo que sé A lo mejor cambiaban a Godot Por otro Fiscal No sé Uno debe sentirse muy solo En una celda de aislamiento Para condenados a muerte Seguro que mi cliente Se fugó por esa razón Ningún abogado Quiso llevar su caso Salvo yo Cuando vi sus ojos llorosos Y escuché su voz Añiñada Ah, vale Tuve la sensación De que Estaba diciendo la verdad 16 de febrero 10 en punto Tribunal del Distrito Sala número 4 Oh Besis Edgeworth Oh Se inicia el juicio Contra Terry Fowles La defensa está lista Su señoría Oye No me acuerdo La voz que tenía Edgeworth La acusación Lleva ya lista Un buen rato Su señoría No me acuerdo Le pongo una Estándar Y Y luego voy a ver El Cuarto caso Del segundo juego Según tengo entendido Tanto el fiscal Como la abogada Son diputantes ¿Verdad? Sí, sí, sí Su señoría Me llamo Mia Faye Miles Edgeworth Su señoría Oh Usted es el nuevo fiscal Del que todos hablan ¿No? Le voy a poner la voz Del otro juez ¿Vale? Parece ser Que usted se incorporó Muy joven A la oficina del fiscal A los 20 Su señoría Parece que mi gatita Todavía no goza De tan buena reputación Vamos Mia No puedes perder Ante alguien Más joven que tú Son ustedes muy jóvenes No estoy muy seguro De si esto va a funcionar Veamos el caso El acusado Es un criminal Condenado a muerte Hace dos días Se fugó De un furgón De policía ¿Es cierto? Así es Pero no lo estamos Juzgando por fugarse El día que El acusado Se fugó Y un agente De policía Fue asesinada Entonces Tenemos que Dilucidar Si el señor Fowles Es el asesino Eso es Gatita Muy bien Señor Edgeworth Escuchemos Su alegato inicial Sí Su señoría Ocurrió hace Cinco años El acusado Terry Fowles Fue sentenciado A muerte En esta misma sala Se le acusó De secuestro Extorsión Y asesinato La chica Que lanzó Del puente Ah La chica Wow Madre mía Ay Dios Es que Cambiar tanto las voces Empezar con Todos los nuevos personajes Me Me raya ¿Sabes? La chica Que lanzó Puente abajo Tenía solo 14 años Un crimen Verdaderamente horrible Lo recuerdo bien No había pruebas Congruyentes Así que el juicio Se alargó en exceso Correcto Pero en el caso Correcto Pero en el caso Resultó Decisiva La declaración De un testigo La declaración De un testigo Ay no Era una pregunta La declaración De la inspectora Valery Houghton La persona Que se enfrentó Al criminal Arrestó Al señor Faust En la escena Del crimen Y después Declaró En su contra ¿Houghton No era como Se llamaba La novia De Fénix? Bueno Da igual Dijo Que vio Como el señor Faust Lanzaba A la joven Víctima Al río Para los que no lo sepan El río Águila Es conocido Por su poderosa Corriente Allí han desaparecido Numerosos cadáveres Así que el testigo De la señorita Houghton Fue decisivo Para condenarlo El testimonio Es agente de policía De la que hablan No será Exacto La víctima La mujer Que fue asesinada Hace dos días La sargenta de policía Valery Houghton Pero no era Valery El nombre de la Pero el apellido Estoy editando el vídeo Y me he dado cuenta O me he acordado Mejor dicho Como se llamaba La novia De Fénix Wright La ex novia De Fénix Wright Y es Dalia Houghton Así que sí La Pava esta Que asesinaron En este juicio De mía Es Es la hermana Así que Eso Bueno digo yo A ver Tiene el mismo apellido Ajá Entiendo El hombre Que fue sentenciado A muerte Por el testimonio De esa mujer Se fugó hace dos días Con la idea De vengarse De la culpable De su condena Ajá La verdad Se está revelando ¿Eh? Sí, sí Está claro Que el acusado Es culpable Espera un momento Eso no es cierto Al menos Escuche todos los hechos Antes de tomar Una decisión Su señoría Madre mía Lo que me está costando Cuidado Señorita Faye No estoy seguro De que me gusten Sus palabras Ni su tono de voz Se me está complicando Mucho Que todos los personajes Sean Nuevos ¿Vale? A la hora De poner las voces Me había acostumbrado Ya a los anteriores Los jóvenes De hoy en día No muestran Respeto alguno Por los mayores Pero bueno Si tú eres más joven Que yo Hipócrita Bien Señor Edgeworth Llama a su primer testigo Quiero llamar a declarar El inspector Que comenzó La investigación Del caso Oh Gamso con otra Gabardina Testigo Su nombre Y profesión Por favor Gamso Dick Gamso Soy inspector De homicidios Encargado Del caso Señor Hace seis meses Logaré que al fin Me ascendiera Mi inspector Creo que nadie Le ha preguntado Por ello Oiga usted Tiene idea Del esfuerzo Que supone ¿Qué le pasa? Eh Es usted bellísima Disculpe Hablo en serio Mi corazón Se me rompe Al verla Inspector Cálmese un poco Y comportese Como un profesional De lo contrario Le acusaré De desacato Y en donde Si se le romperá El corazón Vale Mensaje recibido Bien inspector Descríbanos Los hechos Si señor Ahora mismo La víctima Fue la sargento Valery Horton Veterana Del cuerpo De policía La apuñalaron Por la espalda Con un cuchillo Y murió desangrada Vale Yo creo que sí Que va a aparecer La exnovia de Fenix Si es así No me lo digáis Por favor Pero yo creo que sí Todo eso Lo pone en el informe De su autopsia Nos gustaría conocer Más detalles Sobre las circunstancias Del delito Si señor Entendido Miremos el mapa aéreo De la zona Oh Aquí podemos ver El puente oscuro Un ástigo Puente colgante Cuando termine Con la Testimonía De Gamso Voy a Dejar por aquí El capítulo Por debajo Pasa el río Águila Es que yo no esperaba Que empezásemos Directamente En un cuidio ¿Sabes? La víctima Y el acusado Se reunieron aquí Sobre el puente Tras apuñalarla El asesino Se llevó el cadáver A su coche Lo detuvieron En un puesto De control Mientras intentaba escapar Ya veo ¿Se encontró sangre De la víctima En el puente? La víctima De la sargento Valer y Horton Llevaba un abrigo Muy grueso Por desgracia No se encontraban Restos de sangre En el puente Señor Edgeworth Quiero advertirle Que detesto Las conjeturas Si no se encontró Sangre en el puente No hay pruebas De que se reuniesen allí Su señoría Estoy seguro De que el testimonio Que hemos preparado Le convencerá No hay duda De que estas dos personas Se reunieron Sobre el puente Aquel día Oiga señor Edgeworth No se si me gusta mucho Su forma de apuntarme Con el dedo Inspector Prosiga con su testimonio Eh si señor Vamos allá Mía Aguanta Muy bien Escucha con atención Gatita Un solo error Por tu parte Y este tipo Te devolará De un bocado Así que prepárate Encima tiene café Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Yo no esperaba Que esto fuese Empezar de esta manera Evidentemente Pero bueno Vale No puedo guardar Vamos a Escuchar El testimonio El día del delito Un desconocido Telefoneó A la sargento Para quedar con ella La sargento Horton Fue al puente oscuro A la hora indicada Por el señor Fowles Y allí fue brutalmente Asesinada Señor El criminal Metió el cadáver En su maletero E intentó Darse a la fuga El señor Fowles Fue arrestado En un puente de control Al pie de la montaña Vaya No hay duda De que el puente Es fundamental En este caso Desde luego Bien Que la defensa Comience su interrogatorio Eh Si Si Su señor Y al El interrogatorio Vamos allá Eh Tranquila Gatita Si sigues temblando así Me vas a tirar El café encima No No estoy temblando Es que tengo frío El tribunal Puede ser un campo De batalla Muy frío Sobre todo Para una novata No necesito Oír tus sarcasmos El acusado El testigo Todos somos novatos Ha Llevas razón Pero más te vale Sacar las garras Y enseñarle lo que vales Vale mía Tranquila Recuerda esos vídeos De juicios Que estuviste viendo Toda la noche Joder macho Vale Si Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Recordad que Para apoyar Este tipo de vídeos Y que siga teniendo ganas De subir vídeos Y demás Sé que estoy siendo Últimamente pesado con ello Los likes y los comentarios Son muy importantes ¿Vale? Así que Si podéis darle un like Y dejar un comentario Pues me ayudáis un montón Y ya si compartís el vídeo Yo me quedo sin palabras Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Repito Like y comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós